Ok, muy bien, vamos a comenzar. Buenas tardes a todos y todas los estudiantes que se sumaron a esta actividad y también a los que posteriormente nos van a ver a través de la página de Facebook. Esta actividad tiene como objetivo conversar sobre los énfasis de la carrera de administración pública, que en este momento tenemos dos énfasis abiertos y la idea es presentar ambos énfasis en la primera parte, en la segunda parte que Tati nos hable un poco del proceso administrativo que se realiza y en la última parte escuchar algunas preguntas que tengan ustedes y que también nos sirvan a nosotros para avanzar en el proceso. Entonces le voy a dar la palabra a Víctor para que comparta y nos converse un poco sobre el proceso del énfasis de finanzas públicas. Recuerden que tenemos dos énfasis, ¿verdad? El énfasis para el próximo ciclo va a ser el de finanzas públicas y el de contratos públicos a partir del próximo ciclo 2023. El énfasis que estaba relacionado con gestión de desarrollo se bajó, digamos, temporalmente porque se está haciendo la actualización. Una vez que el énfasis de gestión de desarrollo esté listo, que esperamos que esté para enero del 2024, vamos a bajar el de finanzas para hacerle cambios y actualización y así vamos a ir trabajando en los énfasis. Entonces le doy la palabra a Víctor para que nos presente el de finanzas. Bienvenido, Víctor, y gracias. Buenas tardes, muchas gracias por asistir hoy a esta reunión donde estamos explicando los diferentes énfasis. En este caso voy a tomar un tiempo muy breve para hablar del énfasis en banca, finanzas y finanzas públicas. Entonces, básicamente lo que vamos a ver es la salida de este énfasis, cómo está estructurado y las materias que se llevan en el quinto año y posteriormente cuáles son los posibles lugares de trabajo que las personas egresadas puedan tener de acuerdo a lo que ha venido pasando con las personas que ya se encuentran en el mercado. El perfil del énfasis, básicamente lo que nos está señalando es lo siguiente. Las personas que son graduadas van a ser personas que tienen las competencias para gestionar diferentes dinámicas, tanto organizacionales como administrativas y políticas de lo público para la construcción de bienestar general y es capaz de establecer estrategias para la optimización de los recursos financieros de una entidad de acuerdo a su naturaleza, mandato legal, marco estratégico y bajos criterios de eficacia, eficiencia, transparencia, liquidez y solvencia. Entonces, algo que esperaríamos que las personas, una vez que hayan completado el siguiente programa, pues puedan hacer es colocarse en el mercado laboral. Muchas de las personas que hacen el énfasis, inclusive ya a mediados de semestre, se han incorporado a alguna institución básicamente de carácter financiero. La estructura de los cursos es básicamente regulación bancaria e intermediación financiera. Esa es una materia donde se ven diferentes normas que regulan la materia bancaria y crediticia en Costa Rica. Hay que recordar que el sistema de intermediación financiera es algo más que los bancos. Son las cooperativas de ahorro y crédito, las asociaciones de desarrollo, y aquí pues damos especial énfasis en lo que es la normativa prudencial que tiene que ver con el CONACIF, la SUGEF y la SUGEVAL. También vamos a ver técnicas de gestión bancaria e intermediación financiera que prepara a las personas para hacer diferentes tareas relacionadas con la captación de ahorros, con la colocación de créditos, con el manejo de tasas de interés, con ajustes y desarrollos financieros para diferentes tipos, como pueden ser diferentes tipos de gestión, como pueden ser los fideicomisos de obra pública y otros. Luego vemos economía política internacional, dado que el sistema financiero es muy sensible a lo que ocurre en materia del exterior. Hemos visto lo que ha pasado recientemente en el sistema económico nacional, cuando producto del COVID y también de la invasión de Rusia a Ucrania, pues los mercados reaccionan con aumentos de tasas, y esto implica alteraciones en los contratos de crédito. Y entonces, bueno, aquí tratamos en este caso de economía política internacional poder desprender qué acciones pueden estar ocurriendo en el entorno macroeconómico en la cual operan los diferentes intermediarios financieros. Luego vemos financiamiento y banca internacional. Esta es una materia que está orientada a capacitar a las personas relacionadas con la utilización de los medios de pago y la utilización de crédito en lo que son las operaciones internacionales, ya sean operaciones relacionadas con importación o exportación de productos o transacciones de carácter financiero, como pueden ser los swaps y otros mecanismos de operación, como el hecho de que hay empresas o organizaciones que tienen tanto operaciones en Costa Rica como en otros países, y entonces ahí vamos a ver cómo se arbitran las tasas de interés para tratar de minimizar los costos financieros y otros aspectos que son interesantes. Luego tenemos el curso de cartera e inversiones. Ese es un curso en el cual se analiza la teoría del portafolio. Recuerden que básicamente la estructura financiera de cualquier intermediario financiero está constituido por una cartera de crédito y una cartera de valores. Entonces se ven los principios relacionados a la gestión de carteras de bonos, cartera de acciones y de otros instrumentos financieros con el fin de gestionar, por ejemplo, el riesgo asociado al manejo de estas carteras. Entonces se ven diferentes metodologías de cálculo de riesgo y diferentes metodologías relacionadas con la inmunización de estas carteras. ¿Qué significa inmunizar? Reducir el efecto que pueden tener las alzas o bajas en las tasas de interés sobre los instrumentos que conforman las inversiones temporales o las inversiones que se tienen de corto plazo por parte de los intermediarios cuando ellos manejan ese tipo de instrumentos. Y luego tenemos otra materia que es una materia muy interesante que se refiere a gestión de riesgos. Y entonces aquí vemos diferentes enfoques sobre cómo a partir de... de los convenios de Basilea que regulan la actividad crediticia bancaria de intermediación en el mundo. Se pueden realizar diferentes mecanismos pues para compensar el riesgo asociado que pueden tener los intermediarios financieros en el desarrollo de proyectos o en el desarrollo de financiamientos, etcétera. Y luego vamos a ver dónde pueden estar trabajando esas personas. Bueno, tenemos más de 80 personas que ya se han ingresado de este énfasis ya con sus trabajos finales de evaluación ya defendidos. Y bueno, muchas de estas personas están trabajando en diversos lugares como son organizaciones no gubernamentales con programas orientados al desarrollo y responsabilidad social. Entonces vemos cómo estas organizaciones dependen mucho de lo que son programas de fundraising y programas de donaciones. Entonces ellas para poder sobrevivir necesitan manejar carteras de valores. Entonces, bueno, ahí aplican los conocimientos que han recibido en el énfasis y prácticamente las personas que van a trabajar con estas ONGs pues pueden estar diseñando diferentes programas que hay que recalcar tienen que ser sostenibles. Entonces ahí muchas de ellas, estas organizaciones tienen programas de donaciones para el desarrollo de proyectos como un capital semilla y también programas relacionados con la capacitación para el trabajo tanto en proyectos individuales como colectivos algunos proyectos orientados hacia diferentes tipos de colectivos y diferentes regiones del país. Luego también pueden trabajar en banca pública en lo que son los servicios de captación y los servicios de colocación de créditos también pueden estar trabajando en operadoras de pensión donde ya hay algunas personas colocadas en el tema de gestión de carteras y reembolsos en los programas de devolución del ROPS, por ejemplo y también tenemos algunas otras personas que se dedican a trabajar en sociedades administradoras de fondos de inversión donde en Costa Rica pues esta es una industria que ha tenido un desarrollo interesante básicamente uno observaba al inicio que habían fondos orientados a crecimiento a ingreso y a otro tipo de actividades se ha diversificado mucho inclusive con los fondos inmobiliarios entonces ahí tenemos gente que participa en diferentes procesos dentro de estas operadoras también hay un campo que promete bastante que son el trabajo en algunas entidades públicas que requieren personas que conozcan de lo público pero que también conozcan de gestión de crédito de gestión financiera para el desarrollo y entonces ahí tenemos el caso del Infocop, el IFAM donde ya hemos tenido personas que están colocadas en los programas de colocación de recursos en el caso del INDER, el INAS y el INAM que manejan recursos a través de fideicomisos para el desarrollo de programas sociales orientados en algunos en este caso pues básicamente a organizaciones de mujeres pero también a organizaciones que tienen que ver con la inclusión y no menos importante están aquellas personas sobre todo los que vienen de zonas fuera del Valle Intermontano hemos tenido un número importante de personas que trabajan en los bancomunales los bancomunales son entidades que se forman en Costa Rica a partir de un proyecto que desarrolla la IDEN hace más de 25 años en los cuales se dieron donaciones que permitieron crear fondos crediticios para las comunidades entonces tenemos algunos bancomunales que son tan grandes como algunos bancos privados en el país que operan en zonas sobre todo de carácter urbano y perdón de carácter rural y ahí pues hay bastante este trabajo que hacer en lo que es este en el perfil de salida de las personas también tenemos las cooperativas básicamente cooperativas de ahorro y crédito pero también hay otras cooperativas que tienen algunos programas este orientados a el financiamiento no a través de la intervención cooperativa de ahorro y crédito sino programas específicos que desarrollen con donantes o con algunas otras organizaciones y por último también tenemos a las asociaciones solidaristas y en algunos casos en algunos casos este también hay personas que se involucran con los centros agrícolas este los centros agrícolas cantonales que tienen algunos programas de crédito entonces como se puede ver estamos graduando personas que van a trabajar en organizaciones de lo público que no necesariamente son organizaciones sociales y básicamente pues muchas de esas tienen que ver con los esquemas de desarrollo donde en el área en el área crediticia a través del desarrollo de fideicomisos de fondos de inversión este de desarrollar este este productos de carácter financiero para por ejemplo los fondos de pensiones pues hay una una forma bastante creativa y muchas veces de poder desarrollar este nuevos nuevos programas que tengan que ver con el desarrollo socioeconómico este de familias y de diferentes colectivos no sé si si queda alguna duda bueno si si querés eh dejamos acá esta parte de Víctor y le doy el espacio a Eduardo para que nos comparta el otro énfasis que se va a abrir a partir del próximo año y luego hacemos preguntas generales si tienen preguntas por favor que las pueden poner en el chat y tal vez de acuerdo con el tiempo que tenemos podemos hacer tres cuatro preguntas y si tienen preguntas las podemos conversar si no las ponen en el chat y con mucho gusto las las respondemos adelante Eduardo está silenciado ya perdón disculpen la tardanza pero pero no sé me mandaron un link que era como misión imposible pero bueno ya pude entrar vean qué les puedo decir de competencias en el mercado laboral o sea yo tengo 25 años no sé cuántos años comencé a trabajar en el año será 90 eso 92 y he tenido que competir en el mercado laboral con muchas profesiones con muchas profesiones porque porque la calle todos compiten todos compiten y resulta que en recursos humanos nosotros no competimos porque no somos especialistas en recursos humanos en finanzas nosotros no competimos porque no somos especialistas en finanzas digamos yo tengo una maestría en finanzas y tengo el curso de bolsa y a mí me ha tocado ir a pelear con los planificadores porque no somos planificadores y vamos a ir a pelear con los contadores y vamos a ir a pelear con o sea ubíquense dentro de las diferentes unidades en una institución y todas tienen una profesión y uno es administrador público y se supone que sabe de todo y no sabe de nada y con qué compite porque lamentablemente no ven a un administrador público con un nivel de especialización es más y no perciben no perciben al administrador público como una ventaja competitiva para un servicio a lo interno de una institución o para un servicio como servicio profesional lo veo todos los días en los pliegos de condiciones donde sacan ahorita la muni de San Carlos acaba de sacar una contratación para hacer maneras de procedimientos y lo que ocupaban era o sea no mencionaron a un administrador público eran un administrador de negocios y yo digo pero entonces así ha sido así ha sido mis 30 años de andar buscando trabajo en la calle compitiendo y entonces al final al final que ha sido un tema donde al final en este país no hay una especialidad o si es una especialización pero no existe una especialidad y el único especialidad que existe que yo recuerdo porque me habían pedido dar un curso en la universidad Facilitas ahí dio un curso de contratación ellos tienen una especialidad en contratación y me acuerdo que es la única que casi no se daba por cierto pero en el mercado las instituciones públicas todas todas ocupan gente que conozca de contratación administrativa y hablamos de contratación administrativa aunque eso ya va a cambiar y entonces fuera de ello también existen muchas empresas tratando de vender las instituciones públicas que no saben de contratación entonces hay un área muy grande donde la gente aprende adentro o sea me pasó a mí a mí por cierto Roberto Guillén estando como gerente administrativo en el INA me dijo Eduardo póngase como proveedor del INA y yo no sabía nada y entonces comencé así como en ese campo de la contratación y lo que me di cuenta es que en ese nivel de especialización no hay competencia porque uno sabe de procesos públicos no hay una orgullo ahí don Álvaro ya digamos uno sabe de procesos públicos que es súper importante ahí sí y de la contratación administrativa y entonces a partir de ahí ya uno no encontraba competencia ¿por qué? porque la gente que sabe de contratación aprende aprende haciendo ahí a puro golpe a puro golpe va aprendiendo dentro de las instituciones y aprender fuera de las instituciones ya en una empresa privada el aprendizaje es mucho más lento porque no no es diario cuando en el año el año pasado se estaba por aprobar el proyecto de ley en este momento de la ley de contratación pública me acuerdo haber llamado al que era director de la escuela a Leonardo Castellón le dije Leo esta la oportunidad para que la escuela tenga una especialidad en algo que el mercado necesita necesita gente preparada porque nunca no existe nadie preparado en contratación en este país literalmente nadie prepara a una persona todos entran sin experiencia entonces y comienza sin experiencia entran desde abajo hay un capítulo que es el de profesionalización y ahí se habla en esta nueva ley que la gente que trabaja en esto tiene que saber y tiene que ser un profesional en esto y habla de estar certificado o sea cómo hacer ese proceso de certificación realmente no ha quedado muy claro todavía porque va a ser el próximo año tiene muchas cosas que trabajar la dirección de contratación pública pero en el caso de la escuela nos pusimos a trabajar en una especialidad en una especialidad que el mercado laboral la está necesitando porque la misma ley dice primero la gente que trabaja en esto tiene que estar tiene que ser profesional en esto tiene que estar certificada y las unidades tienen que estar acreditadas entonces a partir de ahí comenzamos a trabajar en este esquema para poder para poder plantearle al país una solución de un vacío porque porque las digamos la gente que da administración en general no saben de contratación administrativa o de contratación pública y la escuela pues lo que da pues no permite tampoco decir que cuando sale el estudiante sabe de esto a partir de eso desde el año pasado la escuela comenzó a trabajar en el énfasis comenzó durante todo ese proceso hasta principios de este año a consolidar el proyecto y que lo que se busca es que las empresas públicas hay páginas de como uno anda en esto hay páginas en Facebook y en otras en otras redes sociales que son especializadas en contratación y uno ve todos los días que ocupan gente que ocupan gente que ocupan gente entonces es una oportunidad para un ingreso bastante rápido al mercado laboral digamos en realidad incluso incluso yo veo esto desde tres perspectivas si una persona conoce del tema pues evidentemente puede trabajar en cualquier institución pública y hablo de institución pública que no hablo solo de 230 como a veces mencionan algunos que hay 230 instituciones que ya están preparadas para comenzar a comprar con SICOP porque hay 4.300 juntas que también ocupan gente que sepa de contratación para ayudarles a comprar después otra es trabajar en el sector privado que le vende servicios a las instituciones públicas y la tercera es trabajar como 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 asesores externos presentando recursos elaborando o sea yo a veces veo la gente que dice que vende servicios y dice leo carteles hago ofertas y todo entonces uno dice sí sí está bien pero ¿cuánta experiencia tiene? ¿qué realmente sabe del tema? el plan que se ha establecido para la contratación pública es un plan agresivo en términos de lo que se ocupa saber de lo que por experiencia y la gente que está incorporándose al énfasis como docentes es gente que tiene mucho conocimiento digamos ahorita ahí está la la directora de la dirección de contratación pública que para nosotros es estratégico que esté adentro y es ahí donde donde vamos a trabajar mucho proyecto de política pública en contratación en especialidad está Marcela Palma que es la que nos va a dar el primer curso este de bases y alcances del régimen jurídico ella es una persona que trabaja una contraria muchos años en contratación y es un libro abierto en contratación pública los contratos está Adrián Leitón que es un abogado también que trabaja una contraria y tiene muchos años de andar en la calle trabajando en esto o sea como dicen Adrián no se cepilla los dientes se los lima porque tiene demasiado colmillo de gente que sabe de lo que estamos hablando este tema de principios bueno es un curso que me va a tocar a mí desarrollarlo y va a haber muchas empresas privadas que reciben fondos públicos que trabajan por principios entonces es importante por ejemplo todas las federaciones deportivas asociaciones deportivas y la gente que se beneficia con recursos de la Junta de Protección Social va a tener que usar o la ley cuando el monto supere los creo que son los los 30 millones o los principios de contratación pero la gente no sabe usar principios y en el segundo semestre vean que estamos hablando de estudios previos la nueva ley es súper agresiva en términos de la planificación de los estudios de factibilidad de estudios de mercado es muy fuerte en esos estudios previos antes de decidirse a desarrollar procesos de contratación el tema de las responsabilidades es bastante grande esta ley como ninguna había visto yo que define muchas responsabilidades en términos de lo que se decide cómo se decide etcétera de hecho tanto es así que en esta ley actual la que hoy está rigiendo la Contraloría da muchos permisos con la ley nueva la Contraloría sacó las manos y dijo ahora sí papá arréglense ustedes con esto esto implica que internamente las instituciones tienen que tomar las decisiones de hacer una contratación directa de hacer una contratación por excepción de hacer procesos reglados diferentes antes todo eso lo autorizaba la Contraloría y ahora no el otro tema bueno el reajuste de precios que es un desconocimiento grandísimo en este país hay mucha gente que tiene contratos y no hace reajustes de precios y esos vencen en cinco años entonces la idea es que la gente que salga de la especialidad sepa hacer reajustes de precios o sea con solo eso la gente se puede se puede defender en la calle y vender servicios en este tema y la última que es el curso que va a dar Yesenia que no solamente va a ser la directora de contratación pública sino que era estudiante de pública licenciada en administración pública entonces el énfasis se ha hecho realmente a partir de lo que se ha detectado que son las necesidades que tienen las empresas públicas y las empresas privadas de los conocimientos mínimos ahora no pretendemos decir la persona que sale en esto lo sabe todo o sea con todos los años que uno tiene no lo sabe todo en esto es un tema de aprender y seguir aprendiendo pero yo sí creo que las estrategias que tenemos pensadas para el próximo año es de una u otra forma que es algo que tengo que hablar con Angélica porque no lo hemos peloteado pero el tema de integrar a los estudiantes de una vez en una produría o sea entra un estudiante y yo puedo llamar a una muna y decir me recibes a una persona en la produría para que trabaje medio tiempo aunque sea virtualmente elaborando carteles revisando el CICOP revisando ofertas y todo eso eso lo puede hacer un estudiante de apoyo a una produría el tema del contrato y ese tipo de cosas es lo que hay que afinar detalles como escuela para poderle poner al estudiante que cuando llegue en la noche a una clase diga mira yo necesito saber porque hoy tengo que resolver este caso estoy resolviendo una licitación estoy revisando unas ofertas me recurrieron un cartel me recurrieron un acto de adjudicación y los profesores les pueden ayudar no hay nadie más o sea la gente que está en esto sabe lo que necesita saber yo le digo a los estudiantes de contratación de que lamentablemente el estudiante que no está en esto no sabe lo importante del conocimiento que se le está trasladando pero cuando está en la calle o cuando está requiriéndolo se da cuenta de que si eso se subsana si no se subsana cuánto plazo hay si me presenta tal cosa qué puedo hacer todo eso son cosas que me gustaría que se puede aprender incluso haciendo como un asistente en una produría o en una institución pública que al final uno hace la oferta como escuela y el mercado lo va a uno de los proyectos por ejemplo en el curso de ajustes de precios es abrir el espacio para que las empresas que ocupen hacer reajustes de precios que tengan esas necesidades normal de las solicitudes y en el curso se puedan desarrollar para la gente entonces la idea es que sea muy práctico la idea es que sea muy útil y que sea digamos una herramienta digamos un proceso en el cual se den todas las herramientas los conocimientos las habilidades las destrezas y por qué no las competencias esa capacidad de negociar y todo lo que se necesita para poder tener una persona que definitivamente el mercado la va a requerir la necesita en este momento y más adelante también a no te escuchas Angélica gracias Eduardo muy bien muchas gracias Eduardo y a Víctor espero que los chicos y las chicas tengan tengan dudas respecto a lo que los profesores nos han compartido antes de darle la palabra a Tatiana que es la que nos va a explicar el proceso administrativo que hay que hacer y todo el asunto para que ya tengamos el conjunto y ustedes hagan las preguntas yo quisiera referirme brevemente a a la pregunta que ustedes han tenido bueno algunos estudiantes han tenido de por qué no abrimos el énfasis de gestión de desarrollo son dos razones la primera es porque necesitamos como lo dijo de alguna manera Eduardo necesitamos colocar énfasis que tengan salida y que les permita a ustedes tener salida sencilla y rápida y efectiva al mercado de trabajo el tema de desarrollo es un tema muy importante para la carrera no quiere decir que no lo sea sin embargo el diseño del énfasis no era competitivo a la hora de que los chicos y las chicas salían porque competíamos con los de planificación de la una el énfasis estaba siendo muy amorfo entonces lo bajamos digamos temporalmente porque no lo hemos eliminado lo bajamos temporalmente para hacer un recambio y en este momento estamos haciendo el análisis que se había hecho al igual que para crear el de contratación pública porque en conjunto con la ley de contratación administrativa viene un enfoque de apertura para alianzas públicos privadas y desarrollo entonces esa parte está siendo analizada en este momento y yo esperaría y ojalá así suceda que en el 2024 se vuelve a abrir en el 2024 ya los profesores sobre todo el profesor Víctor lo sabe se baja temporalmente el énfasis de finanzas para mejorarlo esa es la primera observación y la primera justificación que tiene que ver con una responsabilidad que tiene la dirección y obviamente la escuela de estar actualizando y mejorando todos los procesos de la escuela y lo segundo es porque la universidad y nuestra escuela no tiene capacidad para tener varios énfasis funcionando a la vez todavía ¿ok? parte de las cosas que estoy tratando de organizar es tener la capacidad suficiente para poder lograrlo quizás no con cursos presenciales tal vez ayudándonos de la virtualización sin embargo en este momento solo podemos tener dos énfasis abiertos por carrera que significa que la escuela en este momento tiene cuatro énfasis abiertos dos de aduanas y dos de pública aduanas tiene cuatro énfasis que usualmente antes de cada año se hace una pequeña encuesta entre la CEADU y la persona coordinadora y los chicos y las chicas eligen cuáles son los dos énfasis que se abren y así es como ha funcionado entonces también tiene una una justificación de capacidad instalada yo espero que esa capacidad instalada podamos ampliar la estamos trabajando en eso sin embargo desde la dirección la tranquilidad que me queda es que estos dos énfasis que tienen ustedes al frente son muy competitivos y les van a permitir posicionarse muy bien o por lo menos rápidamente en el mercado el énfasis de finanzas ha sido un énfasis muy exitoso y el de contratación promete hacerlo porque como lo dice Eduardo somos la la oferta académica que está trabajando en este en este tema de manera adelantada y y nosotros esperamos que realmente ustedes tengan una buena formación entonces esa es la justificación por las cual no es que cerramos el énfasis de gestión sino que está en revisión y yo espero volverlo a sacar remozado el próximo año y le voy a dar la palabra a Tatiana para que nos explique muy rápidamente el proceso administrativo que hay que hacer y que no se nos pierdan ustedes en el procedimiento Tati acá estoy entonces no sé antes si puedes este la PPT mejor para leerla y la comparto voy gracias bueno buenas tardes chicos el énfasis la lección es muy fácil Angélica ya les va a proyectar aquí una una PPT que tenemos que es muy básica realmente bueno deben ingresar a la página de la escuela que es lo primero que tienen que hacer en la parte de donde dice carreras que sería la siguiente la siguiente Angie en carreras ingresan a donde está la carrera de AP en el caso de los de aduanas que por ahí veo al electón sería en la de AAC pero en este caso que estamos hablando de la carrera de pública sería en carreras eligen administración pública van a la parte inferior ahí van a encontrar varios formularios y el formulario se llama declaración jurada para la solicitud de énfasis en administración pública en este momento ya el compañero Diego lo este lo modificó cambió el de gestión de desarrollo por contratación administrativa entonces ahí llenan los formularios con sus datos y eligen uno de los dos énfasis una vez que han seleccionado el énfasis envían desde su correo institucional porque este formulario no va firmado perdón entonces la firma va a ser el correo institucional entonces de ahí lo mandan desde su correo oficial a el correo de nosotros que es administración punto pública yo posterior a esto que lo recibimos el compañero Edwin este me lo asigna a mí y yo reviso que ustedes tengan las dos condiciones que se piden para poder ingresar al énfasis que sería en la siguiente diapositiva Angie digamos el énfasis se elige si ustedes en este momento están finalizando el bachillerato o si le quedan dos cursos pendientes y el TCU es muy importante aclararles que una vez que han elegido el énfasis no lo pueden cambiar esto porque porque igual como dijo Angélica anteriormente la escuela no tiene la capacidad financiera para poder mantener a dos a un estudiante en dos énfasis entonces sería más que todo esa la la parte de que me corresponde apenas los profesores este nos cierren el acta nosotros empezamos a revisar que ustedes cumplan con los requisitos para poder este informarles si se puede o no elegir el énfasis a como ahorita tienen las notas Tati fechas máximas de presentación de ese documento nosotros les habíamos ya compartido en las redes sociales de que era del 23 de noviembre al día de mañana hay estudiantes que ya están inactivos en la carrera y que quieren volver a la carrera porque creo que alguien por acá me había dicho que iba a estar en la presentación a los estudiantes que se salieron de la carrera y se encuentran inactivos tienen tiempo de llenar el formulario de IC4 que se hace ante la oficina de registro igual hasta mañana ellos tenían todo el mes de noviembre para realizarlo entonces hasta mañana tienen chance de llenar volver a la carrera pero como ellos quedan con cursos pendientes pasan al nuevo plan de estudio y esos chicos específicamente pueden elegir llevar lo que es este el énfasis de 1 o 2 digamos y este se les hace con validación de bachillerato pero tienen que llevar cursos nivelatorios entonces esto implica que solo los estudiantes que se reintegran habiendo estado inactivos son los que pueden seleccionar el ingreso a estos énfasis si hay estudiantes que están fuera no sé un año y resto pero todavía están en condición de activos tienen que cerrar con el con el plan en el que estaban ¿verdad? correcto finalmente exacto ese es el asunto con mantener diversos diversos énfasis hay chicos y chicas que identificamos que deben varios cursos del énfasis de gestión de desarrollo estos muchachos y muchachas ya bueno nosotros Tatiana y yo los tenemos identificados y en la en la propuesta de cursos del próximo ciclo vamos a organizar con don Víctor Garro como coordinador de carrera para darles opciones por tutoría por suficiencia etcétera entonces no se preocupen por eso igualmente si tienen alguna duda de 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 cuáles cursos tienen y quieren hablar etcétera pueden escribir al correo de la escuela o a Tatiana directamente y ahí vamos teniendo el abordaje individualizado porque no es mucha gente la que la que está en esa condición son menos de 10 entonces la idea es abordarlos nos permite abordarlos y abordarlas directamente Angélica alguien puede terminar puede terminar un énfasis y comenzar el otro no 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 porque esta es una una pregunta importante que es parte de los desafíos que en este momento yo tengo para para porque hay que hacer cambios en la universidad cuando un estudiante se registra en un plan de estudios tiene que terminar ese plan de estudios porque por por asuntos de registro hay una inflexibilidad del del tema y la nuestra carrera nuestra carrera y estos énfasis no son énfasis creados para cualquier persona que tenga bachillerato entonces no es posible hacerlo de esa forma por el momento y digo por el momento porque el tema es que estamos tratando de ver cómo permitimos que alguien que tenga bachillerato pueda pueda acceder a los diferentes énfasis pero si como como José 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 Quiroz que acaba de presentar la tesis él me decía que quería hacer el énfasis también pero no podría no exacto para ellos para ellos y ellas estamos diseñando verdad que es que es algo que eventualmente también queremos hacer con finanzas y eventualmente con el que salga en gestión del desarrollo un homólogo de curso de especialización de grado algo así a través del SICAP pero mientras tengamos ese problema dentro digamos en registro verdad con el manejo de las carreras el estudiante que ingresa en ese plan tiene que terminar ese plan listo verdad y yo creo que eso nos pone en desventaja para nuestra carrera porque sabemos que hay mucha gente que quiere o querría llevar los énfasis verdad pero todavía no lo podemos solucionar pero ahí vamos el compromiso mío es tratar de ir abriendo espacios en la U ya he tenido algunas conversaciones con registro y la idea es que en algún momento podamos hacerlo muy bien empezamos en el espacio de preguntas y respuestas le voy a dar la palabra a Alison y luego a Luis Rojas yo yo me ofrecí a unos estudiantes que tenían una consulta que están en clases ahora que Tatiana mencionaba que se puede llevar el énfasis faltándole dos cursos y el TCU esos dos cursos pueden ser cualquiera o solo hay unos que son específicos como uno en especial es que se me viene a la mente un estudiante que le falta el curso de metodologías o el de METO entonces él me decía que que si con solo ese curso él podía llevar el énfasis o tenía que que esperar a llevar el curso y ahora que Tatiana mencionó dos que puede ser faltándole dos cursos puede ser cualquier curso los que le hacen falta o son algo específico perdón Alison pueden ser cualquiera de los cursos pero que sean mínimo máximo dos y el TCU ok igual si es solo el TCU también aplica correcto ok esa era muchas gracias aquí yo tengo una observación importante que de aprendizajes que he tenido con otros enredos que se nos han presentado y es que y esto va para todos no empiecen bueno pueden entrar en el proceso del énfasis pero no empiecen sus trabajos finales de graduación hasta que no hayan pasado la matemática las estadísticas etcétera porque ya nos ha sucedido y en este año nos ha pasado como cuatro veces que estudiantes que empezaron y entraron en trabajo final de graduación porque ya tenían TCU decidieron hasta ese entonces empezar a llevar matemáticas y los cálculos y todo el asunto y perdieron los TFG porque no lograron pasar las materias no es por asustarlos pero tengan organización de su plan verdad no entren debiendo materias muy adelantadas o muy atrás sino que o sea organizen su plan para que ingresen en un buen timing para cerrar el énfasis y para hacer sus trabajos finales de graduación Luis gracias buenas tardes a todos buenas tardes sí gracias tengo son cortitos primero bajo qué modalidad se van a dar los cursos de la licenciatura son altamente virtuales ok y con base en esta respuesta me interesa mucho el énfasis de don Eduardo bueno el que explicó don Eduardo pero me preocupa algo que él dijo yo trabajo a tiempo completo y eso de ir a meterse medio tiempo virtualmente incluso a una institución no me sirve va a ser muy así digamos como para tomarlo en cuenta que uno va a tener que andar en la calle no 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 vamos esto es para la gente que no tiene trabajo obviamente verdad o sea que no tiene que tiene la oportunidad de integrarse apoyar pero si usted tiene un trabajo de hecho me acuerdo cuando estábamos trabajando en el énfasis primero es en la noche y virtual porque hay mucha gente que trabaja y que incluso trabajando en esto puede tener la oportunidad de incorporarse a trabajar entonces que no sea un obstáculo los cursos para poder trabajar y desarrollarse pero obviamente es vea ideal sería digamos que la persona tenga alguna relación con esto o que vaya buscando ese camino porque esto es como el inglés o sea si no se practica se olvida me explico eso es un tema si yo nunca he visto un cartel y si yo después de terminar el énfasis voy a pasar un año sin nada por eso es importante de alguna forma ir buscando meterse si uno está en una institución pública es muy fácil porque a veces siempre esta gente ocupa entonces uno puede meterse por ahí pero o sea el hecho es el hecho que no puedas incorporarse a una institución no tiene ningún problema eso no es un requisito y esto que estaba comentando Eduardo son posibilidades que nosotros ya hemos analizado pero vamos a ver para todos y todas porque ahorita Gabriela Gabriela Zúñiga lo preguntó y Ale Leitón aquí tengo la pregunta ahorita la tiro los horarios del 2023 no están definidos pero para énfasis todos los cursos van a ser después de las cuatro del rol de las cuatro y del rol de las siete a las siete sí exactamente jugamos con eso porque sabemos que todos ustedes están trabajando entonces todas las demás actividades las vamos a ir desarrollando en función de que sabemos que ustedes están trabajando algunos y otros no entonces que aprovechen los que están trabajando desde su enfoque de trabajo y los que no están trabajando pues que también tengan otras oportunidades de experiencia porque eso es importante si alguien no está laborando y podemos llevarlo a un espacio para que haga una actividad activa que le genere experiencia es mucho más les ayudamos a adelantar experiencia perdón Luis eran esas las preguntas que tenía sí no y lo último era yo este semestre no matriculé porque terminé el programa en agosto entonces no tengo que hacer ningún trámite especial sigo activo ¿verdad? sí seguís activo ¿verdad Tati? correcto se desactivan después de un año y medio después meto a Tati en problemas ok gracias Alejandro tenía una pregunta ahí en el chat Ale y ya te doy la palabra Víctor y luego María Celeste dice Ale Leito me gustaría saber si en los cursos de contratación se ve algo relacionado con análisis de actos de contratos y manejo uso básico en la plataforma de CICOP bueno de hecho este el csemestre que está dando el curso de gestión de la contratación yo creo que no hay una sola clase donde no entre en CICOP o sea no puedo dar un curso sin hablar del CICOP sin entrar en CICOP sin ver las ofertas sin bajarlas eso es fundamental o sea no puedo estar aislado de la herramienta que ahora va a ser el único medio autorizado para promover un concurso entonces la idea es que se familiaricen con la herramienta que puedan tener un usuario en algún momento que puedan ingresar que bajen ofertas que revisen eso es básico si no se o sea un curso no se puede dar sin eso solo para contextualizar la pregunta de Ale Alejandro es parte es parte de uno de los equipos de los chiquillos del laboratorio que ha trabajado con CICOP en análisis de datos eso lo ven con Jorge Humane entonces bueno una de las cosas o de las fortalezas que te vas a encontrar es que algunos chiquillos ya han venido trabajando en eso pero por ejemplo la fortaleza que puede dar Alejandro o algunos de los muchachos que ingresen que sepan de datos podrían abrir nuevas posibilidades de desarrollo en el énfasis y eso no pasa solo en el de contratos también en el de finanzas ¿verdad? Angélica la nueva ley plantea una serie de requerimientos digamos el CICOP digamos no es como tan amigable para generar datos están los datos pero no las herramientas para generarlos pero esta nueva ley esta ley le exige muchas cosas entonces lo que hemos planteado es que a través de proyectos de investigación a través de trabajos que focalizados en necesidades específicas podemos desarrollar cosas muy específicas o sea la idea es que la gente se integre a trabajar en compra pública innovadora en compra pública estratégica en datos o sea en función de las necesidades de las instituciones públicas en este caso la dirección de contratación yo quisiera desarrollar investigación para generar política pública a través de estos trabajos esa es la idea también ok muy bien perfecto gracias Ale Víctor perdón nada más quería hacer una aclaración y es que recuerden que las materias de énfasis tienen requisitos entonces puede ser que yo solicite el ingreso a la licenciatura que me falten algunos cursos pero atención las materias este cada materia de cada uno de los énfasis tiene requisitos entonces por ejemplo este si usted pretende entrar a a finanzas y gestión pública perdón este banco y finanzas usted tiene que tener aprobados por ejemplo el curso de evaluación el curso de desafíos de la gestión este y gestión del territorio que son requisitos de los cursos que se están llevando entonces claro yo puedo solicitar la licenciatura pero para llevar los cursos yo necesito tener los requisitos eso en los dos énfasis muy bien muchas gracias muy importante Víctor así es es el tema del timing y de la gestión del plan María Celeste perdón Angie ahí con lo que dijo don Víctor claro ellos pueden tener faltándole dos cursos pero esos cursos tienen que obviamente como lo que acaba de decir don Víctor tener los requisitos o con requisitos para poder matricular y una pequeña observación ahora yo puse mi correo por ahí en el chat porque hay una estudiante de aduanas que por cita ella recibe muchos correos que son dirigidos a mí que se llama Tatiana Barbosa Araya de hecho le ha pasado que hasta examen le han mandado gracias a Dios son de otras materias que ella nos lleva entonces no hay problema pero entonces el mío es tatiana.arbosa arroba ucr.ac.cr porque el de ella es Barbosa Araya entonces hay que tener ese cuidadillo ahí nada más para cuando hacen consultas gracias muy bien tener razón Tati gracias María Celeste ahora sí bueno sí mi duda está bueno se relaciona con el énfasis de banca y finanzas digamos qué pasaría si yo no termino mi plan de estudios en un año y en el 2024 el énfasis cómo gestionaría los otros cursos pasa igual que el de gestión de desarrollo tendríamos que asumir a los muchachos que están pendientes para abrirles los cursos por tutoría o por su eficiencia bueno principalmente es por tutoría y ayudarles a cerrar el proceso sí está bien gracias ¿alguien más? Angie quizás yo nada más para los chicos es muy importante que lleven el plan de estudios en orden entonces eso es así como se supone que son cuatro cuatro y cuatro cursos creo son cuatro y cuatro o cinco y cinco son cuatro y cuatro cuatro y cuatro son cuatro y cuatro lo ideal es que lo lleven porque para llevar al siguiente ciclo ellos tienen que tener los dos que son los requisitos del que sigue y eso es igual con toda la carrera que tienen que llevar requisitos y con requisitos sí traten de en la mayoría de lo posible llevar los cursos organizadamente para para que se les facilite a ustedes ya si no lo pueden hacer bueno nosotros tendríamos que buscar las opciones y las formas para 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 apoyarles lo que pasa es que hay hay digamos hay atrasos de atrasos en la carrera y hay atrasos que para nosotros es inmanejable desde el enfoque o desde la normativa universitaria entonces si alguien tiene trazos que por ejemplo la vez pasada Tatiana y yo calculamos viendo un avance de malla curricular que una persona que iba a defender verdad que ya estaba a punto de defender iba a perder la tesis el trabajo final de graduación porque sin consultar y sin nada tenía mucho desorden en su malla curricular y al momento de entregar la defensa que la hizo con alguien nosotras hicimos el cálculo y nos dimos cuenta que ella ya no iba a poder hacerlo hicimos la consulta y efectivamente perdió la oportunidad entonces tengan por favor control de su malla curricular porque es un asunto personal y si tienen dudas pregunten antes de ir cerrando el ciclo para para graduarse para que no tengan historias de pesadilla de este de este estilo por favor Gabriela gracias quería hacer una consulta bueno yo estoy interesada en el énfasis de contratación pública y ahí veo que por cada semestre son cinco cursos ustedes desde la experiencia y bueno yo tengo ya varios años de estar regresada ¿qué recomiendan? y bueno yo trabajo entonces me parece que llevar todos los cinco cursos no sé de verdad qué tan difícil será y entonces va ligado a eso que si yo no termino o no llevo el plan así como completo entonces en el 2024 se baja y después tal vez hacerlo como con tutorías ¿cuál va a llevar usted? ¿banca y finanzas? no contratación pública no la vamos vamos a bajar en el 2024 en los próximos 10 años tampoco señor no 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 y es que también debo llevar nivelatorios entonces también me preocupa esa parte no pero es que vean además estamos en un periodo en donde toca el cambio por ejemplo ustedes no lo ven pero ya el plan está a 5 años de haberse cambiado entonces imagínese que 5 años de gestión de desarrollo y 5 años de finanzas han cambiado cosas hay que meterles cosas nuevas y eso es una responsabilidad que nosotros tenemos con ustedes entonces por lo menos los próximos 4 o 5 años vamos a estar con contratación sin embargo hay que estarlo remozando ¿verdad? porque si no vamos a darles a ustedes cosas que no puede ser así ¿ok? espérense que ah bueno me está preguntando que por la malla curricular en contratación vamos a a publicarla en en contratación en ah bueno sí eso veámoslo quitemos la de gestión del desarrollo y subamos la de contratación dice pregunta un poco obvia pero tal vez le sirva a los que como a mí nos cuesta un poco los números pero no quiero quedarme con la duda ¿cuál de los dos énfasis requiere más habilidades matemáticas más fuertes? bueno evidentemente de finanzas ¿verdad? la de finanzas los cursos tienen mucho ese componente en el curso en la parte de contratación yo siempre les he dicho que posiblemente ustedes todavía no saben si les gusta o no les gusta la contratación porque la contratación es apasionante para los que les gusta pero para los que no les gusta es un es un sacrilegio es duro porque digamos nosotros como administradores públicos tenemos que acostumbrarnos a trabajar con normas con leyes con reglamentos o sea el que no sabe de normas no trabaja en la institución pública porque todo es normado con directriz con reglamento con procedimiento y la contratación pública es así ¿verdad? entonces la gente que no le gusta el derecho por ejemplo es complicado porque uno tiene que saber si es una ley completa el reglamento completo entonces tiene componentes financieros digamos matemáticos pero pero es como la parte mínima y el curso ¿verdad? entonces pero pero obviamente finanzas es es puro sin embargo yo quiero que vamos a ver muchachos y muchachas ustedes ya pasaron matemáticas ya pasaron estadísticas ya pasaron los cálculos yo espero que ya eso lo hayan pasado alguien que haya pasado eso y que haya pasado derecho y normativo puede avanzar en cualquiera de los docentes yo no quiero que ustedes se indispongan porque piensen que don Víctor los va a agarrar y les va a meter estados financieros y los va a matar no al contrario incluso es una bonita oportunidad porque don Víctor es lleva lleva atento explica tienen una buena oportunidad de llevar el tema de finanzas con alguien que que va a explicarles etcétera y el de contratación exactamente ven normas y ven todo pero es la lógica que nosotros tenemos en general en la administración pública entonces véanlo como un mecanismo para que ustedes desarrollen habilidades que les abran puertas por ejemplo uno de los estudiantes nuestros que ya se graduó ahora está trabajando en una de las empresas financieras más grandes a nivel internacional que es Moody's y ahí le está yendo súper bien y no era un estudiante que que fuera ñoñísimo digamos como lo decimos nosotros en finanzas él no era así no no lo tenía pero contaba con la herramienta del inglés empezó a hacer los procesos y todo el asunto y le ayudó y ahí está entonces estos 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 énfasis no quiero que ustedes se autolimiten sino que más bien lo vean como un bonito desafío porque la apuesta que nosotros hacemos en la escuela está enfocada en que sean mecanismos que les ayuden a ustedes de la manera más rápido posible para colocarse que sean elementos diferenciadores de ustedes con otros profesionales para que se coloquen más rápido y el yo quiero que el énfasis de gestión eventualmente funcione de esa manera entonces no se autolimiten porque cuando uno pone barreras las barreras usualmente son mentales y yo estoy segura que cualquiera de ustedes ingresen a cualquiera de los énfasis y pueden terminarlo obviamente no se van a volver unos unos enamorados como Eduardo y como como Víctor en cada una de sus áreas pues tampoco queremos que lo sean así o no lo sabemos tal vez si les guste tal vez ya estando en el énfasis desarrollen ese gusto y sigan adelante ok lo importante es que ustedes cuando se gradúen digan miren yo soy especialista en finanzas públicas hay mucha gente que es financiero pero que quien da finanzas públicas no somos muchos y soy especialista en contratación administrativa con la ley actualizada ese es un elemento diferenciador enorme entonces porfa no se autolimiten por eso aprovechen las oportunidades prepárense y dediquen el tiempo porque están en los años en donde deben hacerlo y les va a generar muchos réditos más adelante en sus vidas entonces quítense las estructuras y los no puedo y avancen porque yo estoy segura que cualquiera de ustedes en cualquiera de los dos énfasis pueden salir adelante y los veré graduándose como el resto de los estudiantes no se estresen por estas cosas si Angélica quería aprovechar también para decir lo siguiente bueno todos llevaron ya administración financiera y todos llevaron ya análisis estadístico entonces cuáles son las operaciones más complejas que van a ver en el énfasis bueno proyección de flujos cálculos de covariancias desviaciones y eso prácticamente hoy día lo hace el R o lo hace el Excel entonces por ejemplo algunos de los trabajos interesantes que se han hecho ha sido un muchacho por ejemplo tomó con R hizo una serie de pronósticos muy bien sobre cómo iba a evolucionar el precio de las acciones de creo que eran ocho mil ahora no recuerdo ocho mil empresas en Estados Unidos y bueno él desarrolló el método en R no era que tenía que hacer tanto cálculo porque hoy básicamente se hace el programa y por ejemplo eso le sirvió para que lo contrataran en un puesto de bolsa a nivel internacional él prepara los materiales le piden y le pagan pues bastante bien otra gente por ejemplo yo le comentaba a Angélica tuvieron la suerte la generación anterior de que llegó el Citi y nos dijo mire recomiendonos diez estudiantes nosotros los sacamos por redes sociales quien quería participar y por ejemplo se los llevaron un año donde les dieron una capacitación bueno están dando una capacitación en Nueva York y en Costa Rica y les pagan mil quinientos dólares entonces los que logran terminar porque algunos se salen por diferentes circunstancias porque no hay compromiso laboral una vez concluido el programa no hay compromiso y participan y bueno yo me siento orgulloso de que las materias que les dimos en el énfasis les ha servido a ver entonces si hay prácticamente una materia en el primer semestre una segunda que si requiere cálculo cálculos parecidos a los que vimos en análisis financiero donde usted tiene que sacar una desviación estándar donde tiene que hacer una matriz de correlación pero eso ya nadie lo calcula eso básicamente uno lo introduce en los datos en una hoja electrónica y el Excel se lo calcula lo que si es muy importante es saber interpretar y para qué usar entonces básicamente lo que nosotros les estamos dando es un instrumental que se puede aplicar en diferentes fondos en diferentes empresas en sociedades administradoras de fondos de pensiones en sociedades administradoras de fondos de inversión etcétera entonces van a aprender pues una serie de cálculos importantes ahora si hay algunos cálculos que hoy día pues uno lo que hace es programar en las mismas hojillas de programación que hacemos en las materias son las que se van a llevar para la práctica entonces no es un cálculo complejo si es un cálculo donde hay que tener pues el cuidado y saber interpretar qué es lo que significa esto y para qué sirve y efectivamente muchas de las personas que están trabajando cuando empiezan a trabajar en banca pues lo que están haciendo son cálculos y luego van ascendiendo a posiciones gerenciales donde las materias teóricas que les hemos dado por ejemplo lo que es el análisis de la normativa que ese análisis de la normativa quiero decir que es a nivel internacional es la misma normativa que está en Estados Unidos como la misma normativa que está en Botswana o la misma normativa que está en Costa Rica porque es una normativa basada en los principios de Basilea que regula toda la actividad financiera a nivel mundial entonces por ejemplo cuando se hace una reforma en Basilea se reforma en todas partes y aquí no es la decepción entonces eso es algo que también se debe considerar entonces yo no creo que el nivel de cálculo se les vaya a ser difícil por lo menos no lo he visto perfecto gracias Víctor Tati porque ya ya nos pasamos ocho minutitos de la hora es rapidito ahorita que estábamos en la reunión me llegó una consulta al correo entonces la persona sé que está conectada entonces vamos a darle respuesta de una vez me pregunta que aunque ella termine ahorita en este ciclo lectivo el todo el bachillerato y el TCU y no va a poder matricular el año 2023 o sea no va a matricular 2023 sino que vendría 2024 o 2025 dependiendo de cuando se pueda reincorporar a la carrera me indica que si ella puede hacer la lección del énfasis de una vez pero dependiendo de todo porque si estás inactiva o sea puede pasar a ser inactiva entonces si estás inactiva no sería como apto que te matricules de una vez en el énfasis o que haga la elección de una vez en el énfasis porque cuando hace la reactivación puede ser que no esté el énfasis activo que estás eligiendo en este momento entonces sería más que todo eso de que digamos si no en el 2024 o 2025 que se reincorpora puede ser que no esté el de contratación o el de finanzas entonces puede ser que si elige alguno de los dos no vaya a tener chance de estar activa en este momento para la que vaya a elegir mejor que se espere un momentico mejor que a finales generalmente la elección del énfasis es en el mes de noviembre entonces que esté atenta al año anterior a que se vaya a reincorporar para que haga el proceso exacto muy bien yo creo que no hay más comentarios igual si tienen preguntas los pueden mandar ahí al al chat o a la perdón al correo electrónico de la escuela y ahí las vamos abordando yo esperaría que la mayoría o todos se puedan inscribir en alguno de los énfasis y estoy segura que que al final vamos a a tener muchos graduados contentos y contentas con estas elecciones que hemos hecho porque no 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 son no son por casualidad son son decisiones que ya hemos pensado y en realidad se han pensado en función de las de lo que les dé mejores y más habilidades a todos ustedes entonces muchas gracias por estar presentes chicos y chicas muchas gracias víctor y eduardo por el tiempo dice tati que no pongan tildes en los correos y recuerden siempre mandar los correos desde la cuenta institucional de la UCR porque es la que usualmente utilizamos y el oficial buenas tardes muchísimas gracias hasta luego bye bye